ultradeportes inicia con la cobertura del torneo de empresas japonesas de aguas calientes y en esta jornada en un buen juego el equipo de nissan le gana al equipo de yatko con un marcador de 56 por 33 estas acciones se llevaron a cabo el lunes 3 de septiembre a las 19 horas en la cancha del gimnasio hernández girón fue un partido que inició dominando el equipo de nissan al ganar el primer cuarto con un marcador de 14 por 11 para el segundo periodo nuevamente el equipo de nissan se impuso ahora con un marcador de 17 6 para terminar la primera mitad con un marcador de 31 17 favorable a los de nissan para el tercer cuarto la tónica fue la misma y el equipo de nissan se volvió a llevar el periodo con un marcador de 13 por 7 para incrementar su ventaja a 20 puntos a falta de un periodo ya en el último periodo el equipo de nissan se confió y ganó el periodo con un parcial de 12 por 9 para terminar llevándose la victoria por 23 puntos con información de alejandro durón jorge lara ultra deportes transmitimos tu pasión no ¡Gracias!